6 de la tarde en Caracas, Venezuela, más de 1.600 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana se desplazaron el pasado miércoles durante un ejercicio de defensa militar de soberanía desarrollado en el estado Táchira. Saludos Venezuela, saludos compatriotas presidente Nicolás Maduro, aquí estamos en el puente Atanasio Gingardo, en el marco del aniversario del CEU, hoy se ha realizado un simulacro de ejercicio de defensa de la reforma y la paz de la república. En marcha de esta fusión cívico-militar-policial y con la participación de la milicia de la Bolivariana, donde algunos miembros de la historia de Venezuela son milicianos y demás con la jerarquía. De esa manera, comitota presidente, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue garantizando la seguridad, la paz y la tranquilidad en esta hermosa zona de fronteras. El gobernador de la entidad, Freddy Bernal, detalló que la referida maniobra se ejecutó en el puente internacional Atanasio Gingardo, paso fronterizo con Colombia. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el gobernador detalló que el desarrollo de la maniobra se ejecutó en el marco de la celebración del 19 aniversario de la creación del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Junto a nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, seguimos garantizando la paz y la tranquilidad en la zona de la frontera, enfatizó Bernal. Bueno, pero supuestamente ellos dicen que ellos son valientes, que la tierra de Bolívar nadie la invade, que bueno, si tan valientes son porque están con esas maniobras, o sea, están más cagados que Pablo Gallinero. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. Gracias. Gracias.